Se han realizado coordinaciones para realizar los respectivos operativos para controlar lo que es la transportación ilegal. De igual manera se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y tener sus vehículos en regla en vista que se van a realizar operativos diarios de control de lo que es la ilegalidad. ¿Esto será permanentemente o simplemente por estos días que en definitiva ha habido este problema a nivel nacional y que lógicamente los transportistas también se paralizaron y están dentro de las exigencias de ellos, de los transportistas organizados? No, esto va a ser permanente, es función de la Policía Nacional. Todavía el control del tránsito lo tenemos aquí dentro de lo que es la ciudad y es por eso que tenemos un personal designado para lo que es el control de la transportación. Ahora, ¿solamente será a los taxistas informales o a los motociclistas que también hacen su transportación de manera informal? A todos, a todos. Tanto la transportación de taxismo ilegal como de motos también ilegales y también los taxis amarillos legales que también deben estar cooperados con las respectivas documentaciones. Se va a ejercer el control de una manera más exhaustiva, más compleja hacia los contraventores. Parece ser que los conductores, ciertos conductores de ciertas operadoras en un mínimo emplean ciertas costumbres que las queremos erradicar, como es el caso de la terminal terrestre de coger pasajeros en lugares que no son permitidos. Eso es lo que en la reunión pues tratamos y en cuanto a la informalidad pues también se van a hacer ciertos operativos para tratar de erradicar este problema que ya acontece en todo el país. ¿Y allí cuál sería el mecanismo a aplicar? ¿Solamente los operativos o hay alguna otra estrategia? Y ahí comenzando con mi compañero de transporte público, el señor Capitán Pérez, que es jefe de aquí en esta provincia, se van a citar a las operadoras de tránsito mediante una boleta y hacerles ver las evidencias que hay de la contravención que realizan en la parte de afuera de la terminal.